Hey, 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 hey N-C-O No me estás o nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo la testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Badoni Tu flow bastante cari, alright Hermoso y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, atento, no Te subo el pichita y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin effects, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Inicio Inicio Al futuro, bebé Y a tu llave Eso me pasa, mami Por quererte ver Mientras era esa genia Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que me estremece Con la boca Con la boca Y placer Si me toca Si me toca yo Te como otra vez Eso hago otra vez Ella, ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para 12 corazones Ay, qué pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo un helado No nacimos pa' durar Si no disfrutas lo que no ha pasado Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Suena el ritmo ram-pam-pam El baile no es pedia más Debajo de las sábanas No se encontrarían Suena el ritmo ram-pam-pam Vamos pa' una ruina más Tu cuerpo se come Como una nusita Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Yo la vi pasar Me enamoró su mirar Ese día conmigo veló Yo sabía que quería más Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo Te adueñaste del corazón Baby tú Baby tú Dame de tu amor Dame lo que necesito Esos besos Baby tú Dame de tu amor No importa si tú Me arrojas mil pesos Me arrojas mil pesos Ella le dice a todos Que tiene novio Que soy un baby Que su vida adornó A ella le encanta Como siente mis besos Si siente amor En esos labios Bien hechos Lo más lindo Que he podido tener Es el amor Que me ha dado Esa mujer Desde chiquito Empezamos de besos Y nos funcionó Al parecer Baby tú y yo Somos como esa peli Que no va a acabar Baby tú y yo Somos los tortolitos En cualquier lugar Baby tú y yo Quedamos en el cielo Pa' no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas Siempre brillarás Baby tú Dame de tu amor Dame lo que necesito Necesito esos besos Baby tú Dame de tu amor No importa si tú Me robas mil pesos Lo que he soñado Ya se ha vuelto normal Detenía mis sueños Ahora en vida real No te mando flores Quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero Y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieras mamita Yo lo multiplico Te traigo a Fonsi Pa' que cante despacito O traigo a Romeo Y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas Es espectacular Cómo lo mueve allí Cómo lo mueve allá Como tú quieras ma' Donde tú quieras Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas Es espectacular Me has bendecido con cada vez Que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú Dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby tú Dame de tu amor No importa si tú Me robas mil pesos Yo la vi pasar Me enamoro su mirar Ese día conmigo veló Yo sabía que quería amar 2019 Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón Bailamos en paz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bailamos en paz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El lunes Que la noche se acaba Bailamos en paz Que la noche se acaba Bailamos en paz Que la noche se acaba Bailamos en paz Sabes lo que basta mi amor Sabes lo que basta mi amor Pero me irá a abandonar Sabes lo que basta mi amor Sabes lo que basta mi amor Sabes lo que me soñó Bailamos acá Que pasa, pasa, que pasa Que pasa, pasa, que pasa Que la noche se engane Bailamos acá Que pasa, pasa, que pasa Que pasa, pasa, que pasa Perdóname Que la noche se engane Bailamos acá Que la noche se engane Bailamos acá Que la noche se engane Bailamos acá Sabes lo que pasa, mi amor 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 Bailamos acá Lo que pasa, pasa, que pasa Lo que pasa, pasa, que pasa Que la noche se engane Bailamos acá Bájale mi ventana Es lo que eres mi amor Mil de estrellas en mi cielo Estar contigo es lo que quiero En ti sueño todos los días Pero en el anochecer Quiero que no sean sueños Que en verdad yo siento dueño Y tú seas mi mujer Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Perfecta bebé Para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé Yeah Suena envidioso si lo ves Es que te como besos Baby me pongo travieso Es que ese es el proceso Perfecta confieso Pero eres más que eso ma' Tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar en mi corazón ¿Dónde vas a estar por toda la vida en mi corazón? También en mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora Vas a estar un montón Lo sabes mi amor Lo sabes mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Bella es interior De eso se trata el amor No existe la perfección Y si lo es pues eres tú baby Y si lo es pues eres tú baby Por eso quiero más de ti Llámate a ti baby Que te lo mereces Te amo tanto Y eso Que en unos meses me fleche Todas las suertes y me leche Si no mira como tú me ves Tú tienes un lugar En mi cora ¿Dónde vas a estar por toda la vida en corazón? También en mi mente un montón Es que tienes un lugar En mi cora vas a estar un montón Lo sabes mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Yeah, 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 yeah Yeah, Ricky Baker Yeah, yeah, yeah Lonely Ricky Baker Yeah, yeah, yeah Aquí soltamos tickets Y después estamos freaky, yeah A veces pone piki Pero es bien cool para perrear Ya se ve Ahora me enfoco en usted So es como quiero verte, mami ¿Cómo me quieres ver? Soltenme, mamá, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken Arriba es 62 pero el booty para abajo Cómo le coge billows y me la encajo Me viste con los colos a estao Y es que conmigo se vuelve to' un relaj Que vale la baby No es poopy No es poopy No es poopy Aunque tenga gucci Es pro No una rookie Es como Gardel Menea bien funky, me dice que tranqui que después del party nos vamos a ver Suéltemonos más, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent, esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent, esa Barbie quiere su ken Estoy like, y no te llamo' María, ay, es que perreamos to' el día, cae Y tráete una amiga, cae, 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 que el día se me elfa, baila me ya Ey, ay, que esto hace la tanga, de calle y musical, te canto dos remisas Soltamos tickets, y después estamos freaky, ya A veces pone picky, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Solo es como quiero verte, ma Y como me quieres ver Suéltemonos más, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent, esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent, esa Barbie quiere su ken Música Por mis". Hay muchas venesiones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah, yeah Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, yeah Hay muchas versiones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah, yeah Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, yeah I don't feel the pressure I get to that check quick My niggas wanna test me, wow They cannot be less lit I come from that left side Won't move without discretion These niggas from that block Come from that top If you not careful When shawty make that dress fit She doing something special Say she like to take direction We both knowin' where us headed So I'ma thread it on 11 These boys ain't got the leverage When it come to you You know I set the tone when I'm in it, yeah Fly with child thug From the bottom of the sinkhole You can find me at the end Of that pre-roll Shawty record her thrills On the cell phone I'm in a moment I ain't worried about that B-roll You know I'm on you Let me get that mood A boost I'll do it when the sun go down I can tell you want me to I just touched down in the town Let's go OT to UOD All these blessings at my feet I cut, I won't fit anything Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah Hablando rico Hablando caro Con mi mente clara, yeah Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah Hablando rico Hablando caro Hablando caro Con mi mente clara, yeah Hablando caro Con mi mente clara, yeah Con mi mente clara, yeah Con mi mente clara, yeah Hay muchas bendiciones que me faltan Tu paciencia, yeah, yeah Ya yo me voy de aquí, siempre voy volar Con nadie me comparo, eso fue ilegal Y ahora vienen criticar Ya yo me voy de aquí, siempre voy volar Con nadie me comparo, eso fue ilegal Se acabó el show Y ahora vienen criticar Hey yo, hablando muy carito, yeah, I'm talking heavy spice Un poquito de mi salsa, leave you feeling really nice Estoy caliente, simplemente, estoy caliente Yo be viviendo, mami, tú sé que yo lo haga No me hablas, ¿quién eres tú si tú no me pagas? Ya lo sé, estoy caliente Simplemente, estoy caliente, dale Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah, yeah Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, yeah Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah, yeah Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, yeah Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah, yeah Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, yeah Es difícil disimular Lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente, yeah Esas ganas de tocar Ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres musa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta nuestra, si está en primavera No estamos para acuérdarnos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Estás entera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres IG, espero que no me congeles Paso a paso demuestro lo que ella tiene Sin reposo te baila, trasteza y regga Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero arte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tu gara es la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un manky, manky Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel y Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que tú cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente trece me a mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tu naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción, ción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo adelante Y ya le, y muévelo, 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 muévelo El lunes Los más lunáticos Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint Da red Y se ola Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaeton, ton, ton Ya, y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint La red Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que maldadra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada sé lo que quieres Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Seos como tú me dejas después del party Y en ti pensando Y en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca A mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint La red Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Mala del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Tú a mí me domina Cuando te toco Siento que choco con una mina Mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint La red Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más En Asia No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo Poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre han sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé A por de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia Y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú diste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Ser rispo para mis poesías No entiendo que tú solo sabes Chico con un par de martes Pero sin ser Ah, verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Si a tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Y me enamoré Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Hueco de mani Pero pobre de su madre Eso es lo que dice, ¿no? Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na' Trabaja de noche hasta madrugar Tu poder mostrarles que sí es capaz Y seas una víctima Vaya pa' su casa, deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Nuestro por qué quiero no es necesidad Quiere la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso traigo mujeres Es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, me traicionó No tienes ni eh, esa es tu vida Lo ves, ves, puro al maniqués Y se lo pone la vez, ves, a lo cortés No te conocen después Cuando tienes lo del mes Como secuestro express Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Es muy adicto a lo que diga la gente Rico de money pero pobre de su mind Quiere todo eso, quiere comprar Lo que el dinero no le da Quien es la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal La patrón a la de Zayna Pero mira como guayna, girl La patrón a la de Zayna Pero mira como guayna, girl Lo que te llevas es ahí Y aquí competencia ya no hay Nadie se compara a tú esta ahí Por eso andamos fire Andamos fire Por eso andamos, de todas las gales, es la number one Es la buena, mi mala, yeah, 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 yeah Me dice qué tal es, si vamos a quemar, you know Pero hay gente que no le gusta que no sea normal, mala Estamos en la buena, pero con ellos en la mala Solo tenemos una vida, hay que gozarla, bebé, hay que gozarla, bebé Ella es una fila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Desde la plaza, esa es su casa Pero mira cómo mueven las masas Ella es una guila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Desde la plaza, esa es su casa Pero mira cómo mueven las masas Toma la desayuna Pero mira cómo vaina, girl La tona la desayuna Pero mira cómo vaina, girl Lo que te llevas es Aquí estamos flow, please, nunca flow, bling Sé que somos happy porque estamos buen, güey Tú siendo niña, yo sería tu jean Ella es una guila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Desde la plaza, esa es su casa Pero mira cómo mueven las masas Pero mira cómo mueven las masas Ella es una guila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Desde la plaza, esa es su casa Pero mira cómo mueven las masas La tona la desayuna, girl Pero mira cómo vaina, girl La tona la desayuna, girl Pero mira cómo vaina, girl Algo que te llevas es ahí Y aquí competencia ya no hay Nadie se compara, pero está ahí Por eso andamos, falla Andamos, falla, por eso andamos Andamos, falla, por eso andamos Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente, mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Baby quiero nadar en tus palmas No necesito sombras ni paraguas Mi amor me gusta cuando estás mojadita Boteas como será calentita Y no tengo mucho que perder yo Aguanta para mí, yo te enseño baby Todo lo que te mereces mami No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Cuando agarro tu cuerpo nunca lo suelto Encima de mi baby siempre te siento Siempre te siento Siempre te siento No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Y ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra hueca y punto Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo textarte Tú solo bailas en mi mente Tú solo bailas en mi mente Tú solo bailas en mi mente Ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra hueca y punto Vean Ahorita Para siempre Ya no se puede confiar La gente ve solo dinero Y likes en el Instagram Yeah, yeah, yeah Muy poco queda real Por eso, baby Es que te espero Para ti poderte amar Solo tu gas Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop Sin freno Amor de bueno Lo que ves por internet Y eso no es la realidad Es como si tú maquillas la verdad Ahora yo pienso ¿Qué será? De nuestro futuro en la sociedad Ya, ya Vivimos por la crítica Nuestra vida es pública Nuestra vida es pública Ya no se comunica Na, na, na Se perdió mucho valor No está de moda el amor Ser malos es nuestra realidad No se trata de perder Pero, baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para armar el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real Algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop Sin freno Amor de bueno Se tapan los ojos hibrías Pa' mí eso es un golpe bajo Le piden adiós de rodillas Todo pero menos trabajo No sé qué tengo que transmitir Pero que el mundo vuelva a fluir No sé Amor es la clave del vivir Y si no, pues para qué existir No se trata de perder Pero, baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para armar el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real Algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Un Rolex La plata no es felicidad Pero hoy invierto en forex Me confundo a quien amara Quien mandarle flores Tener uno, tener más se more Tener más se more Dice que me la dan Al menos nos quiten Oh, yeah Con los autos dice Oh, yeah Desde que tengo a mi familia Me acaso bien Desde yo me diga más de vida Mis bolas rempendó la liga Me acaso bien La meta la tenemos fija Desde que tengo a mi familia Me acaso bien Se yo me diga más de vida Me acaso bien Mis bolas rempendó la liga Me acaso bien Las metas la tenemos fija Te hablan de plata, yo de niveles Como el dicho, la verdad lo que más duele Oh no, cómo va Baby, mucho en vida y no hace nada Me dicen las locas por tener mis sueños Por negar que alguien vaya a ser mi dueño Pero que me toca ser venia lo mío Déjenme sola, si no quieren lío Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah, no los autoricen Oh yeah La que tenga mi familia Que Dios me dio ganas de vida Mis fanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija La que tenga mi familia Que Dios me dio ganas de vida Mis fanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija No toquen sentimientos, eso es lo que siento Esta nueva cima ya se siente otro viento Tómate el tiempo y si quieres yo te cuento Cómo es vivir y no morir en el intento Te enseño cómo abierto Solo a flotar en lo que es 100% cierto Ahora como lo que quiero, mis platas cubiertos Y los míos comen aunque no tengan abiertos El hambre ya está muerto Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah Con los autores, oh yeah Yo de que tengo mi familia Que Dios me dio ganas de vida Mis fanas rompiendo la liga La meta la tenemos fija Yo de que tengo mi familia Que Dios me dio ganas de vida Mis fanas rompiendo la liga La neta la tenemos fija Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita Cuántos te amos van ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Ya van segundos y te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Entre las bromas, ay, yo lo sé Que te enamoraste Y yo, bebé Real no soy perfecta Amor que me inyectas No me dejas quieta Soy tu bebecita Espero ir a mis páginas Donde no están escritas Que lo de contigo Podemos pintar Donde vamos a estar Y nos va a encantar Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Eres mis ganas de no estar con nadie más Me pongo roja si preguntas ¿Cómo estás? Es que tus tazos me saben a miel Y toca tu pie también Y al corazón directo le llegarás Te quiero más Que lo que quiero Al final tengo Un caballero En mi vida no habías sido tan sinceros Eres mi bandolero Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita ¿Cuántos te amas van ahorita? Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Y avance cuando así te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Me obligaste a entender Que la forma que me tratas Más bien por una mujer Por eso no quiero más No me vas a joder Yo te amo Y tú lo sabes Ese es tu poder Qué pesar Qué triste es amar Quien no quiere na' No me ilusiones más Amor Te lo digo Quiero tenerte Pero perderte Será peor Baby, eso del amor Solo siento dolor Yo ya sé lo que quiero Yeah No es tu amor Ni tu orgullo Es algo más sincero Algo que tú no me das Como amor verdadero Ya no soy tu otra mitad No me vengas con pero Que ya eres pasajero Qué triste es amar Qué triste es amar Qué triste es amar Quien no quiere na' Quien no quiere na' Quien no quiere na' No me ilusiones más Amor Te lo digo Te lo digo Quien no quiere na' 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 Creer que sí cuando no había nada entre los dos No era lo que tú decías, sabes lo peor Creer que sí cuando no había nada entre los dos No, no, no me ilusiones más, amor Te lo digo Quiero tenerte, pero perderte será peor Baby, solo el amor Solo siento dolor Baby, solo el amor Amarillo Pa' que tú sepas, nena Mueve, muévete Mami, muévete Que tú abalado te ha dicho otra vez Que tú mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tú abalado te ha dicho otra vez Que tú mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Mami, muévete Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay, nena, no te va Ay, no te va Mueve tu cintura Ay, na' más Muévete Muévete pa'lante y después pa' atrás Acércate bonita, quédate acá Suena la campana, la campanita Muévete con la rumba, mami bonita El tremador te llama, chiquita rica Con tremenda elegancia, mi rumberita Mi rumberita linda Por eso escucha, mami Muévete pa' acá, muévete pa' acá Ay, mami, muévete Que tú amalao te ha dicho otra vez Que tú mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tú amalao te ha dicho otra vez Que tú mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Muévete con la campana Muévete Muévete, mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberita Muévete con la campana Muévete, mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberita Mami, muévete Que tú amalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu guapa lao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Sube que ella no está puesta pa'l amor, yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor, yeah, yeah, yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me besa ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer Que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Ya que yo lo quiero ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que es de locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me besa ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que eso es lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Que el día estoy te adoro y lo sabes bien Y en mi seguro no te llenan otra vez No me digas que no Es que el miedo lo jodas Lo que tú vas a sentir por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tus carichos y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que es de locos pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su lado me desvía Y se repita lo de ayer Se espera en tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que eso es lo que tú quieras ser Y que eso es lo que tú quieras ser Mami, tirame al DM Dime si tú quieres algo más Dime si tú necesitas algo dulce pa' calmar esta noche Pa' ser loca esta noche Pa' ser la mejor de tu vida Dime si tú quieres acotar Dime si tú quieres que yo haga algo con tu madre esta noche Te estoy un año Dime si tú quieres acotar Por eso Pa' ser la mejor de tu vida Esta noche Esta noche Paz ser la mejor de tu vida Esta noche Esta noche Esta noche Paz ser la mejor de tu vida Dime si tú quieres que yo haga algo con tu madre esta noche Paz ser la mejor de tu vida Esta noche Paz ser la mejor de tu vida Paz ser la mejor de tu vida Paz ser la mejor de tu vida Ay, baby Paz ser la mejor de tu vida Paz ser la mejor de tu vida Paz ser la mejor de tu vida Ay, baby Paz ser la mejor de tu vida Hey, 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 hey Me dice yo Hey, hey, hey Permesas o nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Como acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe Cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Vagoni Tu flow bastante cari All right Hermosa y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin effects, mami, yo te entronó Te subo el pich y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin effects, mami, yo te entronó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Más, dame sus pasos Te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio Al futuro, bebé Y a tu llave Eso me pasa, mami Por quererte ver Mientras eras a enar Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que me estremece Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca Y placer Si me toca yo Te como otra vez Yo lo hago otra vez, bebé Ella, ella, ella era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado Se casó con un pelado Trescita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para tose corazón Ay, qué pecado me da Ay, qué pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo en el lado No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Suena el ritmo ram-pam-pam El baile nos pide a más Debajo en las sabanas No se encontraría Suena el ritmo ram-pam-pam Vamos pa' una ronda más Tu cuerpo se come Como una anusita Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo 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 Es tan fuerte que solo Te adueñaste del corazón Baby tú Tú come de tu amor No importa si tú Me robas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio Que soy un baby que su vida adorno A ella le encanta como siente mis besos Si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener Es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos y nos funcionó al parecer Baby tú y yo Somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo Somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo Quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas siempre brillarán Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú Me robas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Cómo lo mueve allí, cómo lo mueve allá Como tú quieras, ma' donde tú quieras Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor No te importa si tú me robas mil pesos Yo la vi pasar, me enamoró su mirar Ese día conmigo bailó Yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón Bailamos en el corazón Bailamos en el corazón ¿Qué pasa? 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 Doña En las noches en la luz, hasta la mosca En las noches en la luz, hasta la mosca Sabes lo que basta mi amor Sabes lo que basta mi amor Quiero venir a abandonar Sabes lo que basta mi amor Sabes lo que basta mi amor Quiero venir a abandonar Bailamos acá Que pasa, pasa, que pasa Que pasa, pasa, que pasa la noche la noche baiamos salta que pasa que pasa todo perdón la noche bailamos salta la noche bailamos salta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!